El ex piloto austriaco, quien ahora es asesor deportivo de la escudería Red Bull Racing, Helmut Marko, como bien sabemos es una persona inteligente y que no se anda con rodeos y suele siempre arrasar en sus comentarios referente al equipo. Por lo que en esta ocasión, antes del Gran Premio de Mónaco, volvió a tirar uno de sus dardos. Lo más sorprendente es que fue dirigido al piloto francés Pierre Gasly, quien ahora conduce para Alfa Tauri, pero recordemos que también estuvo en las filas de Red Bull. Marko habló para el periódico alemán Automotor & Sport sobre el importante papel que van a jugar los segundos pilotos para definir la corona del campeonato de constructoras en este 2021. Por lo que comparó a Checo Pérez con Pierre Gasly comentando lo siguiente, pero antes de continuar con el video, te quiero invitar a que seas parte de este canal. Solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y al igual que dejar tus likes y compartir este video en todas tus redes sociales para llegar a más aficionados de la Fórmula 1. Helmut Marko dio a conocer que el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tiene esa dificultad para adaptarse al RB16B, debido a que ha tenido que utilizar los ajustes de Verstappen en el Monoplaza. Pero a pesar de ese factor, Marko comenta que Checo viene adaptándose bastante bien y de manera rápida. Por lo que comenta que la actitud y habilidades del mexicano han sido muy superiores a las que tuvo Pierre Gasly en su paso por Red Bull en la primera mitad de la temporada 2019. Como sabemos, en ese año, después del Gran Premio de Bélgica, el francés tuvo que ceder el asiento a Alexander Albon, tras no poder mejorar sus resultados del cuarto sitio y verse ampliamente superado por Verstappen. Añadió que Pérez está mejorando constantemente, aclarando que las intenciones del mexicano no son reinventar el coche tal como lo hacía Gasly, sino todo lo contrario. Analiza y aprende de Max para identificar sus errores y mejorarlos. También esta semana, Helmut habló seriamente con Checo para hacerle ver lo importante que es el piloto mexicano para el equipo, que es totalmente necesario para enfrentar a Mercedes a nivel estratégico, lo que podemos ver que fue un ajuste de tuercas y motivación para el mexicano. Hasta el momento, Checo Pérez ha conseguido puntos en todas las carreras a excepción del Gran Premio de Emilia Romagna, misma que consiguió el onceavo sitio. Actualmente se encuentra en el sexto lugar general de pilotos, solo 8 puntos por detrás de Charles Leclerc, quien en este Gran Premio de Mónaco será el piloto local y 48 puntos de su compañero Max Verstappen. Como bien sabemos y hablamos en videos pasados, tanto Helmut como Horner han hablado mucho sobre sus estrategias y sobre la necesidad de tener a Checo en las primeras filas, algo que en mi análisis no debe de ser tan complicado con el coche de Red Bull. Al momento en que Marco habla sobre las dificultades y razones que se han dado para completar el proceso de adaptación, no lo dijo por decirlo, simplemente se sorprendió porque pensó que iba a tomar más tiempo al mexicano conseguirlo. Por algo, Red Bull optó por traer a Checo Pérez, en lugar de darle lugar a alguno de sus pilotos que se encuentran dentro de las filas y esto lo confirmó Helmut Marco. En mi punto personal de vista, pienso que Red Bull, al momento de tomar estas decisiones y más en cuanto a qué pilotos van a estar al frente, estudian bastante bien el tema, saben y conocen perfectamente los contratiempos que esto puede tener y más aún si es un piloto como Checo, que en este caso viene de un equipo totalmente diferente. A lo que dejó ver Helmut Marco, todo va de acuerdo al plan, o mejor aún, hasta cierto punto. La cuestión de apretar las tuercas con Checo no es amenaza o algo por el estilo, considero que es más bien una cuestión de motivarlo para que siga adaptándose al monoplaza, pero que al mismo tiempo ya se enfoque en estar dentro de la pelea del podio. La intención de Red Bull es competir por el campeonato y hasta el momento Verstappen y Checo son los indicados para lograr el objetivo. Pienso que Monaco va a ser muy competitivo, y más en las clasificaciones, porque sabemos que el trazado dificulta adelantar posiciones, por lo que esperemos ver una excelente carrera. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas al respecto de esta nota. Muchas gracias por apoyar al canal con tu suscripción, likes y compartiendo este video con todos los aficionados de la máxima categoría de automotor. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.